Pues nada chicos Que he vuelto He vuelto a la acción A la acción Y también volví al Camp Deisha Porque no hay nada como No hay nada como No hay nada como el La calidad La calidad jóvenes Entonces este bueno Vamos a darle En el último episodio nos quedamos aquí A ver vamos a ver que hay aquí Estamos a punto de llegar Ah mira de hecho ya llegamos Aquí está el pedo Creo que eso no es bueno Ah por cierto soy Miguel Este es el nomi Este es un nuevo episodio Seguimos con el show Este nomi De bailar Aurebe Maravilloso juego para todos los Muy bien Muy bien ahí Ups No debía haber hecho eso ¿Saben qué? no tengo... Ah, bueno, sí, sí, aquí está. Aquí está. Nada que el equipo. Lo pongo ahí. Y tranquilamente... Oh, ya sé, ya sé. Mira, a través de esta madre. Ahí está, es un pedazo de mierda. ¿Estás listo o no? Pues yo no lo creo así. A ver. A ver, grandilón. Grandilón, fete. Ay, 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 ay. La verdad sí está bastante... Me puede nervioso este pedo. No es por ser acá. No es por ser mamón. No quiero ser grosero. Mucho menos. Tío, ¿cómo no le puedes dar con esta madre? De verdad. De verdad, me locura. Mira, ya, yo sé que tú... Te... No te enterré un cuchillo, ¿acaso? Hace un momento. Pregunta retórica. Sí, 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 lo hice. Sí. Uy. Y ole. Y ole. Te lo lanzo a la cabeza. Y por la puta. Mira, este... Toma esto. Muere. Ja, 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 ja. Oh, oh, shit. My fucking God. Oh, shit. Fuck. Ok, sorry. Eso fue la emoción. Fue la emoción. Una croca. Oh, no. Era broma. Ah. No, no era broma. Mi intención sí era esa, pero... No. Recuerda, piénsalo como si fuera Minecraft. Esto no es difícil. Es como si fuera un... Un creeper, nada más. Un creeper más. Sí. Sí. Yo quería más bien la coca, pero bueno. Muere. Ah, ya casi lo mato, de hecho. Está chavo, está chavo. Ofi. Todo un creeper. Cuando se detenga a aullar... Tremendo catorrazo que le vamos a meter al tío. Que lo vamos a dejar. Ah, no puedo correr. Toma, pidejo. Ah, si lo fallé. Muere. Uff. Fue fácil. Fue muy fácil. Ah, o sea, como que me subió la autoestima y de la nada ya me siento muy bien, ¿no? Ah, perra. Ah, perra. Por todo el juego. Está muy envolvente este pedo. Todavía no, todavía no. Este, escucharon esa radio. Yo solo quiero pegar en la... Bueno, no las voy a tomar todas porque no sé si después se generen otra vez. ¿Me entiendes? Creo que es arriba, más bien. Es decir que no quiero... No quiero hacer... Cosas innecesarías. No, no, el avión tío. Se acabó la cena. No hay nada como robarle a las muertes. 116 dólares. No importa si me desmonetizantes, es la verdad. A ver. Además debe de haber algún que otro, no sé, un casino o algo así. Algún lugar. Un furio que quiera anunciarse. Ah. Y si no, no hay problema. Creo que me pude ver partido con un catorrazo de, bueno, de aquellos tío. Ah, no, no está todo tan malo. Eh, la música está muy intensa. Muy, muy intensa. Eh, ahí hay una flecha. Aquí hay una coca. Sí. Probablemente tendrá que abrir esta puerta. Ja, ja, ja. Ajá. 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 Antes que nada, yo no sé por qué tengo tantos remos. Los cargo como si no fueran nada. ¿Qué está aquí? Clavos. Oh, sí. Más clavos para más bates con más... No me fío de ti, tío. No me fío de nadie. Oh. Oh. ¿Sacó? Ya estás agarrando la onda, Sean. De cómo me gusta este pedo. Bueno, vamos a ver. Continuamos. Eh... Oh... Alcohol. Este, ya me llevé eso. ¿Y qué más? Este, no. Toca, no. Mapa, mapa. Tan, tan... ¿Qué? ¿Eso es todo? Pensé que me iban a mostrar como el camino. El camino. O tal vez, que menos que sea acá arriba. Seguramente... Tal vez estaba en el lugar correcto hace un momento. En el lugar adecuado, quizás. Lo veremos en un momento. Oh, no. Oh, tengo puntos para gastar. Vamos a ver. Eh... Me voy a convertir en... En un... Sharp weapons are now more efficient than effective. Sharp damage. Plus five. Sharp stamina. Ok, me agrada. Me agrada. Sí, claro que quiero. Sí, por supuesto. Sí, más daño. Estoy ebrio. Estoy ebria. No fue un... No es un momento para embriagarse. Debo que aprender a usar el menú y las acciones. Estoy en un techo. Estoy ebria. Me bebí casi que una botella entera. Eh... Bueno. Creo que ya se me está pasando. Sigo un poco intoxicada. Perdón por eso. No, no sé qué hacer. Voy a bajar por las escaderas esta vez, espero. Con F. Está muy bueno el juego, la verdad. Muy realista. Te lo recomiendo. Dead Island. Eh... No. A menos que tengan que matar a todos los zombies primero y después ya como que... Se desagüitan. No, no está vivo. O sea, vaya. Me refiero a que no está vivo dentro de lo muerto, tío. Pues, eh. Sí, tal vez es abajo, abajo. Ah, ya. Me tengo que concentrar. A ver, vamos a ver. Oigan, ese grandote estuvo chido, eh. De hecho, ya no tarda mucho en acabarse el episodio. Una vez que agarre el pedo y entienda qué onda que está sucediendo con esto. Anything will help. Creo que tengo que... El baño. El baño, claro. Ah. No. Entonces, ¿qué? ¿Tengo que matar a los que están en el perímetro? Ah, no, mira. Ya me está diciendo qué tengo que hacer. A ver, ahora sí. Ok, perfecto. Ya agarró el pedo. Sean. ¿Qué? ¿Por qué? ¿A dónde se fue? El mapa, las indicaciones. Se glitcheó. Ah, ok, ok. Ok, ok. Es que aquí me encuentro al monstruo. Es un enfrentamiento muy intenso, claro, claro. Ya lo entiendo. Oh, tal vez si era aquí adentro, después de todo. Espera, vamos a tomar algo, equiparnos con algo, no puedo entrar tampoco hacia la guerra. Yo diría que con, bueno, un buen remo. Como siempre, un remo. Un remo es lo que nos ha traído hasta aquí y yo creo que un remo es lo que nos llevará de vuelta. Pues nada, vamos a ver si se puede hacer. En toda la cholla, tío. En toda la que es la mema. Un edulfeite. Trae un encendedor ese tío, fuma como yo. Como yo mismo. No me fío de nadie en este mundo de mierda. Ay, perdón. Le dije perdón a la pared donde se ya queda. Me disculpe con el remo, de hecho, más bien. Porque le hizo daño. Solo tengo que eliminar a los zombies que están alrededor. Y todo va a estar muy bien. Dicen que si le pegas en las orillitas, o sea, en sus nymphs, en sus extremidades, a los zombies, vayan sus piernitas, brazos a piernitas. Acaso dije pierna. Pegamento, claro para unas monas. Siempre, también mis vecinos tienen mala vibra, así que... Como una máquina de bocas. Oh, dile adiós a tu... a tu... extremidad. Muy bien, nos está gustando este juego. ¡Ah! Creo que lo logramos. Tengo otra misión ahora, ya que... Ey, esa era la misión, matar a todos los zombies. Bueno, como no has pasado nada extraordinario, ni hay un cutscene, ni nada por el estilo, voy a continuar... Hasta que suceda algo interesante. Y entonces, cuando algo interesante suceda... Vamos a detener esto. Vamos a llamar a esto un día. Probablemente fue un episodio largo, tal vez. Pero aprendimos muchas cosas. No quiero que lo olviden. Aprendimos que podemos levantar tanques de gas. Y lanzarlos. Muy bien, perfecto. Ahora sí ya puedo tranquilamente... Oh, no. Bueno, pues... Me quedo aquí. En lo que yo descubro lo que sucederá después... A ustedes los... Oh. Vaya. Los dejo, tíos. Nada más y nada menos por el día de hoy. Espero que verlos pronto nuevamente.